Qué complicado fue hacer estas fotos en aquel puentecito de allá porque miren todo lo que tuve que saltar con tacones Hola chiquitas y chiquitos, bienvenidos a mi canal, yo soy Ari Hoy tengo sesión de fotos, quiero que me acompañen a ver todos los detalles Primero nos vinimos a Estado de México Tardamos aproximadamente 40 minutos, lo que me pareció súper súper rápido Si no estuviéramos viviendo la situación en la que estamos hoy en día fácil, esos 40 minutos se habrán convertido en 2 horas por el tráfico Lo primero que quiero hacer es mostrarle la casa donde vamos a hacer las fotos, wow es una casa enorme, súper bonita Vamos a empezar el recorrido así que acompáñenme Esta es la entrada de la casa, por aquí tiene una fuente, vamos a seguir estas escaleras a ver a dónde nos llevan Ok, la alberca se ve que está un poquito sucia por la lluvia y pues es que yo creo que esta casa solo la rentan como para fotos Para allá abajo pues mira quién sabrá qué hay pero no me arriesgo Aquí hay un asador, está un poquito empolvado pero bueno es normal Ay qué bonito, me encanta esta parte aquí, creo que es como una cascadita Miren cómo se ve la casa de este lado, qué bonito vivir en un lugar así porque estás con la naturaleza Huele a tierra mojada cada vez que llueve, qué rico, o sea hace un fríecito sabroso Aunque la verdad yo soy cero de frío, o sea yo prefiero que me dé calor y me echo aire Porque a ti te da calor y usted se toma una limonada, algo bien frío, algo sabroso, una cervecita ¿Por qué no? Sí, cómo no, y se te quita Entonces el frío es como que ay no te quieres ni bañar, o sea no entiendo la verdad es que No entiendo a la gente que le gusta el frío Todo bello, todo bien por aquí con la naturaleza Pero imagínense vivir aquí y asomarse, qué miedo Y que veas algo allá, ay no, no me hagan esto por favor Imagínense una foto aquí, yo aquí para chas, 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 chas Aunque mi amor, conociéndolo, con lo digo que es Paco, no creo que vaya a dormir afuera con frío Ay, qué curioso Son como casitas de pajaritos, pero creo que no hay ni uno O sea aquí no se ve movimiento de nada Qué bonito que tienen casitas de pajaritos, pero no me agrada que sea una jaula pues Deberían de dejarlo abierto para que ellos vayan y vengan ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Esta es la parte de adentro de la casa Allá está Álvaro, hola ¿Cómo están? Adiós Gracias Por aquí David instaló ya su ciclorama con luces y todo Por acá hay un cuadro de unos cuerpos desnudos bastante elegantes Encontré la ropa Wow, los vestidos, miren cuánto brillo ¿Cuál me tocará? A mí, qué espectacular, se ve todo ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la casa para hacer fotos? A mí a lo personal me encantó la casa porque es muy grande Tiene muchos espacios con muchas paredes, esculturas Que te permiten usar tu imaginación Y aquí para que se te acaben las ideas y te quedes sin ideas para fotos Tienes que ponerle ganas Las fotos van a quedar chidas, van a quedar súper buenas, van a quedar bonitas Qué elegancia, la de Francia no es Francia, es Harry posando por aquí Llevamos como la mitad del proceso en el cabello Me colocaron unos rollitos bien al estilo de Doña Florinda Porque es que necesitamos meterle volumen a estos dos cabellitos que yo tengo Hola Sí, ¿te gustan? ¿Te gustan los rollos? Me veo bella, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Guapo No, no, no me llames Yo te llamo Ya está listo el maquillaje, así quedó, está bastante cargado Pero es que para fotos así tiene que ser Porque cuando te toman la foto y suelta el flash así con todo La luz se come el maquillaje Y si no te hacen el maquillaje así de cargado Usted va a salir pálida en esa foto, amiga Miren el pelazo que me quedó espectacular Bien falso, por cierto O sea, esto es cero cabello naturales Supuestamente donde lo compré Que es fibra de bambú a 700 pesitos O sea, no esperen más Es solo para la foto Y qué pesado O sea, es eso que me agarro como el cráneo Como el cuero cabelludo desde aquí arriba Y me lo tiembla hacia abajo De verdad que me gusta como se ve Pero yo no lo usaría a diario Solo como para las fotitos Sí, son solo Y ya, a las que yo no Miren nada más Ya vamos a empezar con la primera foto Se pasó a Álvaro Que es mi stylist Con este vestidazo, mi amor Elegante Por aquí está nuestro señor fotógrafo David Les dejo aquí el Instagram Siempre que hacemos fotos de este estilo Tienes que estirar tu cuerpo Y trabajar mucho la parte de tu cuello Por ejemplo Si vas a poner las manos en tu cintura Trata de que los dedos estén juntitos De esta manera Porque así se ve feo Mírala ahí Y tu cuello Jugar con él Mirar hacia arriba Hacia los lados El cuello entre más largo se vea Se ve más elegante Miren nada más Qué guapo Álvaro ¿Cómo están equipo? Pues estamos aquí en plena producción Espero que les gusten los outfits Estamos con una guapísima Es un gusto estar contigo Y pues nada equipo Síganme en mis redes sociales Álvaro Montaño Arroba Almond M En Instagram Facebook Twitter Todo Salud ¿Qué tal les parece este vestido? Por aquí les dejo el Instagram del diseñador Guau Me encantó Me siento costosa Creo que me voy a caer Porque está muy inclinado este puente ¿Eh? Sí Eso es todo lo que ustedes no saben Que uno hace por una foto Hay veces equipo Que las modelos Les toca sufrir un poco En la foto no se nota Pero vean Estamos aquí Con tacones y alto riesgo De bajada Oigan Qué complicado Fue hacer estas fotos En aquel puentecito de allá Porque miren Todo lo que tuve Que saltar Con tacones Y aparte Camino y se me hunden Los tacones en la tierra Me siento como un lorito ¿Sabes? Pero como un lorito Caminando en piso caliente Así con las piernitas Todas chuecas Porque se me entierran Los tacones Y cargando el vestido Porque mi amor Está bellísimo No lo puedo ensuciar Así nada más Hay que cuidar las cosas Esto es mi tercer cambio Porque yo voy a tener Cuatro cambios Hoy tienen todo lo que pueden hacer Con un body básico Le colocas un cinturón Lentes Aretes Argollas Y unos tacones Como este Que es espectacular Es gran outfit Para hacer fotos La verdad Y este es Mi último cambio Miren Qué vestido Tan espectacular Miren este detalle Que tiene aquí Está como cruzadito Con brochecitos Y el detalle De la tela Me encanta muchísimo Porque cambia Como de color Y aparte La tela es Gamusa Aquí abajo Me gusta Está cómodo Porque aparte Normalmente Los vestidos de lentes Huelan Como que se suelen Como que picar Entonces estás como Incómoda En el cuello En todas partes Pero con este No pasa Por aquí les dejo El Instagram Del diseñador ¿Qué tal? ¿Les gustó? Me está matando Una rodilla Con esta pose Pero lo que haremos Ahí voy Una Dos Ahí voy Ahí voy Ok Creo que te salí Con la boca abierta A ver ¿Qué tal les pareció Esa pose Esa idea Yo la agarré Del Instagram De Kendall Jenner Y wow Esa mujer es una diosa Claro que no la hice Exactamente Igual Pero vamos a ver Qué tal queda Por aquí les dejo La foto Con la pose De Kendall Jenner Que traté de imitar Oigan Yo creo que esa mujer Tenía una rodillera O algo así Porque cae todo el peso Del cuerpo En la rodilla O sea A mí me estaba matando El dolor de rodilla Haciendo esa pose De verdad Me tuve que quitar Un calcetín Y enrollarlo Un poquito Y ponerlo en la rodilla Para no sentir Que se me estaba partiendo El huesito De la rodilla Chequen cómo me quedó La rodilla Miren O sea Quedó súper roja Me duele Dios mío querido Pero valió la pena Esa foto quedó Fue Espectacular Mi amor Ser modelo Es algo que a mí me gusta muchísimo Me apasiona Amo con locura Mi trabajo Amo lo que hago De verdad Es que lo disfruto Llegué aquí a las 10 de la mañana Son las 5 de la tarde Y el tiempo se me va volando Es un trabajo pesado Igual que muchos Genera bastante desgaste físico Te termina oliendo la espalda Te cansas mucho de tus piernas Tienes que estar siempre feliz Tienes que verte fresca No te puedes ver tensa O sea, si tú llegas a estar un poquito así Destresada De mal humor En la foto se te nota Así sea en una posición de la mano En algo Pero se nota Se nota muchísimo Cuando la modelo no está cómoda Y adaptarte lo más que puedes Porque van a haber días En que te va a tocar hacer fotos En traje de baño O en body Como estoy acá Mirenme como yo estoy ahorita Con mi abrigo Tienes que adaptarte Y mentalizarte O sea Ahorita el clima está fresco Pero yo estaba haciendo mi foto Con el body Y no sentí ni un poquito de frío Es cuestión de costumbre Y como estás en movimiento Estás posando Estás más pendiente De no verte tensa De que si los tacones Te lastiman o no Es un trabajo De que tienes que estar pendiente De que todo tu cuerpo Y las expresiones Se vean muy bien O sea No es tan fácil Como parece Porque siento que a veces Es como que Ah, sí Es modelo Ah, qué chido, ¿no? Sí, es modelo Ay, o sea No saben el trabajo Que lleva Que una foto Quede bonita O sea Es súper difícil, amigos Es como cualquier otro trabajo Tiene su grado de dificultad Sí Pero bueno Creo que el mensaje Más bonito Que les puedo dejar hoy Es que Hagan lo que les gusta O sea De verdad No se sientan presos En un lugar Y con la obligación De es que Tengo que hacer esto Porque es que aquí No, no lo hagan Tienen que estar Donde ustedes realmente Son felices Donde se sienten plenos Donde llegan Ay, voy a trabajar Así Toda feliz Toda digna Llegando al trabajo Porque estás haciendo Lo que más te gusta Lo que te hace feliz Lo que te llena Ese corazoncito Es lo único Que yo les puedo decir Luchen por sus sueños Trabajen en lo que les gusta Nadie tiene por qué decirles Qué tienen que trabajar Qué tienen que estudiar Qué tienen que hacer O sea Ustedes sigan Su corazoncito Siempre y cuando Muy dentro de ustedes Ustedes sepan Que lo que están haciendo Está bien ¿Sí? Ya me extendí Hablé demasiado Ustedes saben Cómo soy yo Córtenme el video Que se me acabe la memoria Porque es que esta mujer Parece un lorito Choco, choco, choco Hablando Así que bueno Sin más nada que decirle Les mando muchos besos Mis chiquitas Y chiquitos hermosos No olviden suscribirse Y activar la campana De notificaciones Los quiero mucho En serio Les mando muchos besos Y nos vemos En el próximo video Chau Chau